Buenos días, buenos días compañeros, aquí soy el servidor Víctor Bugarín, de Navajas Bugarín y acá, aquí con mi socio Clark Grob, de acá, y mi gran amigo el señor Mello. ¿Cómo estás Mello? Bien, bien, al 100, aquí estamos, irá. Te traje de testigo, bueno, también para hablar de qué vas a hacerte el fin de semana, pero también para que seas testigo. Pero, fíjate que mucha gente me ha estado preguntando en el Facebook que yo y aquí Clark nos llevamos muchos, que vamos a salir mal y que, y la verdad, bueno, dos puntos, ese es un punto. Y el punto dos, que somos muy malos, que bueno, yo, porque yo soy malo, que porque vamos a ganar y que sabe que tanto y que no vamos a perder. Entonces estamos platicando y ya mucha gente está quejando que nos llevamos mucho. Entonces aquí, aquí para adelante, bueno, primero, como ya, vamos a ir, si nos va bien, nos va bien y si ganamos la segunda, para partir los derbys de la segunda. Y vamos a ir con un buen brujo que conseguimos ahorita, para que nos haga una limpia cada vez que vamos a hacer el derby para ver si nos va la suerte. Pero ya nada de, nada de que decir que vamos a ganar, que vamos a ir por el derby. Yo pienso que malamente, tú debes ir para ganar, debes ir con esa mentalidad y, y este, y a veces no se gana, pero tú tienes que ir con, yo, yo así soy, o sea, vas con, a ganar. Yo siempre les decía y a veces caía gordo, porque puedo, vengo, y si no, no viniera, les decían. Es que la gente me dice que la humildad, entonces ya, no, no, no tiene, yo no tiene que ver la humildad, mira. O sea, es que, yo no creo que nadie venga a decir, ay, voy a ver si gano. No, no, tú vienes a competir con toda la mentalidad positiva de ganar. Por otro lado, ya decidimos que desde la segunda pelea la vamos a repartirnos, y vamos a desearnos mejor, y también, ese es un punto. El segundo punto que estamos llevándonos mucho, ya de aquí para adelante le voy a decir yo, Don Clark, y él me va a decir Don Bugarin, ¿verdad? Sí, Don Bugarin. We love you, man. ¿Mejor? Pura madre. Eso de que nada, 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 nosotros nos llamamos así, este es mi amigo, este es mi chanamecos. ¿Verdad, amigo? Y vamos a ganar el derbi, eso de que a ver si ganamos y que vamos con el brujo, está un puro ma... Y la gente, mira, la gente le está tan gordo, que yo creo que voy a ganar. Pues mira, todo el mundo, yo pienso que no le gusta, fíjate que los mexicanos a veces eso tenemos, ¿no? Que no quieren ver ganar a otro mexicano, ¿no? Pero, pues, es levantarse con toda la intensidad y hacer las cosas bien, y yo no creo en la suerte, la suerte la vas haciendo día a día. Levantarte más temprano, acosarte más tarde, y trabajo, 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 porque si le dejas todo a la suerte, imagínate. Yo siempre he dicho que la única suerte que hay en los gallos es la suerte a quien te toque. ¿Por qué? No sé, porque nos llevamos, pero ya dijimos que nos repartamos las hijas, las mamás y las esposas, pero de hermana para adelante, que... Respecto a la esposa, las hijas y la mamá. Y todo el resto es para la gana. ¿Pero a la hermana? A la hermana. Hermanas, primas ahí para adelante, nos vale... Nada, pero llevamos una buena amistad, o sea, no nos faltamos... No, es que mira, hay alguien que dice, con una menta de madre puedes saludar a alguien en buen plan, y le da gusto. Y puedes ofender a una persona con un... Buenos días, güey. Sí, ya lo ofendiste. Y hay gente que se ofende, mira, yo tengo familiares que una vez... Oye, güey, pásame esto, me dejó de hablar como cinco años, y yo no sabía hasta que un día me dijo, me dijiste, güey. Y o sea, y se ofendió muchísimo, pero a veces uno, pues ofende a las personas sin querer, por las palabras que uno usa, pero... Eso de las... Mira, ahí está el padre Pistolas, apuran mentadas de madre, da la misa, y sabe cuántos seguidores tiene. Y es una finísima persona, o sea, tiene... Una boca de carretonero el padre Pistolas, pero... Es una finísima persona, y ha hecho lo que muchos padres que no dicen una grosería no han hecho. Entonces... ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. ¿Y si es buena persona? Sí, muy buena persona. Yo tengo diez años, yo creo que no lo veo, pero una vez platiqué con él, y es muy fina persona, y no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Así debe de ser. Exactamente, es a lo que vamos, o sea, es a lo que vamos. Cuánta gente refinada que no te dice una grosería y te pide todo por favor, y te volteas y te doy un espadazo por la espalda. Se dice que hay gente que pretenden ser tus amigos, y... Oh, sí, ellos te huguen y te atrapan en la frente al mismo tiempo. Yo digo, este juego, no lo entiendo. ¿Por qué ser jealous de alguien que está ganando? Que por qué ser celoso de la gente que gana. Dice que hay un cuento viejo que dice que estaba un pesquero, y que estaba... tenía dos botes. Uno tapado, y uno destapado. Y destapado eran cangrejos mexicanos. Le pregunté a ellos. Y yo digo, ah, son cangrejos mexicanos y americanos. ¿Y por qué es tapado el americano? Porque esos se ayudan y se salen para afuera. Y mexicanos no, pues se va a salir uno y lo jalan para abajo. Esos no salen. Y Hugo Sánchez decía eso. Hugo Sánchez, pues un gran jugador mexicano. Que esa era... Y en los gallos, fíjate que yo noto eso. O sea, nosotros no avanzamos más el mexicano porque no somos tan unidos. Porque puedes ver un super gallo. Bueno, también hay que ver que hay gente que ve un gallo de diferente forma que otra. Tú puedes ver una persona diferente. Estamos viendo la misma persona, el mismo gallo. Y a ti te va a parecer que sí, y a mí me va a parecer. Tal vez que no sea tan bueno, y tú me lo vas a exagerar. Pero si hay un gallo ganador, y sea lo que sea, de donde venga, y si es de un mexicano, pues sacar de ahí y tratar de ayudarnos, prestandonos gallinas sementales entre los mexicanos para poder crecer. Y los güeros, ellos sabían, mira, a lo que a nosotros nos falta que yo siento como creador. Que no soy el mejor creador, ni nunca he querido serlo. Pero sí, nos falta todo apuntar. Y seguir la línea de los gallos que ganan, y con qué lo cruzaron, cómo lo hicieron, dónde jugó. Todo es bien importante y nadie lleva ese récord. Y en Estados Unidos sí, hasta nombre les ponen a los gallos. Aquí los mexicanos, no tienen un récord. Este uno ganó cinco flas en un rato. Y en América, ellos también van a nombrar sus chiquitos. Y van a nombrar sus hensos, y van a nombrar sus rochers. Oh, sí. Y van a nombrar sus rochers. Exacto. Los mexicanos no hacen eso. No tienen los récordes. Bueno, como yo digo, todavía no tienen la historia, pero ellos hacen la historia. Pero ¿qué piensas de su rancho? ¿Quién? Oh, es hermoso. Tu rancho... O sea, yo digo, él ha estado todo el mundo. O sea, tú estás por todo el mundo. O sea, ¿tú crees eso por el mundo? Bueno, todo el mundo no, pero sí hemos andado. Pero eso lo aprendimos precisamente de andar allá en Estados Unidos. Pero él ha visto diferentes lugares. Sí, y vimos y aprendimos. O sea, aprendimos que tenemos que llevar un habitáculo y apuntar exactamente todo. Todo es más, tienes que apuntar hasta si el gallo se te enfermó. Sí, se enfermó y qué fecha se enfermó. Y ahí te das cuenta si heredas de eso. Porque te hereda hasta que los hijos salgan enfermizos. Todo eso y nadie nomás se hace cuenta. Y fíjate otra cosa que tenemos los mexicanos. Y pregúntale a él. Todos quieren gallos puros. Tú nomás le dices, esta gallina trae un cuarto de esto y ya no lo quieren. Si te dices, esa gallina tiene un cuarto de esto y ya no lo quieren. No hay algo así como un puro. En cualquier manera. Exactamente. Son líneas. Son líneas. Son familias que tú vas ejerciendo. Exacto. Entonces tú nomás se hace cuenta. Yo he estado y se llevan una gallina por decir, ya la llevan empaquetada en la guerrilla. Me dice, oye, ¿qué es? Deja, saco la libreta. Le digo, mira, trae un cuarto de esto. Ah, no, 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 a mí, dame una pura. Y no saben qué hacer con la gallina limpia al final de cuentas. Most people don't even know what they're looking at anyway. Bueno, I'll tell you a story. Hay un gringo, no más, su nombre por respeto, este amigo mío. El señor vende unos quelsos muy feos, los puros. Yo no quiero mencionar su nombre, pero los cuelsos son real cortos, big-headed, lovely. Oh, terrible. Se lo manda a un mexicano, ¿verdad? Lo saca de la caja. Lo saca, lo ve, chaparro, cabezón. Lo topa con un gallo de dos líneas y toma con una rana. Y ya le hablan a él. ¿Sabes quién los sirve de tus gallos? Se lo manda para atrás, lo matan, ¿verdad? Mátalo y te manda a otro. Le manda uno con un cuarto de suero. Bonito, alto. Lo topa, topa como un fenómeno. Ya contento. Y de aquí para adelante a los mexicanos le vendo por un cuarto. Mira, no ese que no quieran mencionar. Todos, todos lo hacen. Te voy a decir por qué lo hacen. Porque le dan al final de cuentas, ellos saben. El güero te va a dar lo que tú quieras. Porque al final de cuentas te quiere ver contento. Y sabe que es dinero entrante. Y si te manda lo que es, ni vas a saber qué hacer con él. Al final de cuentas, ¿qué vas a hacer con un gallo puro? ¿Qué le vas a meter? O sea, no sabes. Entonces, ellos qué hacen, te lo mandan. Entonces, por decir, de repente, dice, ah, ese gallo chaparrito, man. No saben que ese gallo chaparrito te da un trabajo y una familia. Y que cuando lo abras con cualquier otra, te va a dar gallos grandes. Porque, you know, you'll send somebody a pure one, a short, and they won't like him. They won't know what to do with him, you know. No. And that white guy I told you about, he'll send them, from now on, he says, you know, with a quarter. Sweater kale cells. Yeah, you know. Otro gringo que dice famoso por los sweaters. Él tiene yellow-lay hatches. No, no me lo menciona, either. Yellow-lay hatches and sweaters. And they crop it together. And they sell either at this yellow-lay hatch or sweater. Either or. Yeah, yeah, sweater. A mí un gringo te hacía eso también. Que tenía sweaters con yellow-lay hatches, los cruza, y los vendía como puros, como yellow-lay como sweaters y como yellow-lay como sweaters. Mira, no te vayas tan lejos. El sweater 20,000 era una cruza de yellow-lay hatch, Murphy-sweater. Eran tres familias en una. Y como el gallo hizo mucho, le pusieron el Copper State. De ahí viene todo y son cruzas. Por eso, ¿qué pasó cuando se pusieron los sweaters de moda? Todo el mundo quería un gallo amarillo, guías blancas. Y todavía, porque llama mucho la atención. Pues ya no están tan de moda porque no ganan. Pero al final de cuentas, a un gallo bonito le perdonas todo. ¿Perdió? No, se le cayó. Se mareó. Mi compadre me hizo mal de ojo. Mi vieja me dijo que ojalá y perdiera. Me echó la sal, guá, y perdió. Pero era un gallón, era un gallonón. Pero perdió. Una mujer bonita, ¿verdad? Te me pone el cuerno y la perdona porque también muera. Pero está feo a la que... Y echas un gallo feo y pierdes. ¡Ah, mendiga changa! Te dije que era una changa desde que venía y para qué lo traías. Y aquí es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer. Ese uno va a su farm, te ver a su win. Y, you know, you, they, you know, you're doing the best in the world with these chickens right here. Say my roundheads, you know, for instance. y te vendes un trillo y oh, bueno yo tengo uno que viene blu legged o yo tengo uno que es más oscuro que el otro esa es mi creación eso es lo que yo creí esto es lo que tú confías en mí no te preocupes no te preocupes hay gente que están a las cuantas generaciones están en blanco no, pero ahí te va hay un orden de genética bien simple todo el patas blancas viene de un patas azules es una regla de genética y quien cría sabe esa regla es básica entonces si te avienta porque no eres creador pero él si sabe es una regla básica entonces ahí te va, que se preocupe si le da otro color de pata, no le tienen que dar ni patas amarillas ni patas verdes, pero patas azules y ahí vienen, entonces te regresas a esa gente, va a dar patas azules y es una regla bien básica es una regla básica entonces ahí están los que inventan que de repente les avienta un gen recesivo y se jalan para ese lado y ya te dicen ay, es que yo tengo mis sueter patas verdes que nunca existieron existieron, ni existen pero como le aventujen y se van sobre ese gen que le inyectaron es que es muy difícil cuando dicen sueter greenlegged o greenlegged greenlegged calso greenlegged calso pero la cosa principal es cuando vienes a mí o vienes a él para comprar patas te confies en lo que hemos creado no es lo que Johnny Jumper crea la gente tiene que confiar en ti lo que tú creas si tú la vienes a nosotros es que mira ellos mira yo conozco muchos muchos mucha gente que vive de un apellido acuérdate yo yo conozco gente que iba y compraba una gallina de Johnny una una y a las tres meses estaban vendiendo tríos y sangres 100% Johnny Jumper y le habían comprado una gallina y le ponen hasta la segunda casa de Jumper etcétera etcétera yo él hablamos hay muchos creadores en Estados Unidos ahorita que tienen 20 años sin jugar un derby 20 años sin jugar en un rooster o como 30 y no unos el 99.9% entonces oh it's illegal I don't want to do that mira un amigo de él un amigo que está en la casa ahorita nomás si mencionas el nombre you know you're friends in the jail right now bien amigo de él él dominó allá arriba si mencionas lugares dominó dominó y él quería callos de tal de fulano porque es famoso y porque lo da 500 dólares es que mira y ahí te va fíjate bien te voy a contar una historia verídica nosotros jugamos en el 2002 con Guido el gordo fíjate bien entonces ganamos la ventaja contra Manuel Maza cuando Maza nadie le ganaba y estaba en frente Manuel Maza sentado en frente del compromiso le ganamos la ventaja y teníamos un gallo un monstruo y me dice el patrón mira saca ese gallo y mete un pollo tuyo creo yo fui lo agarré al pollo de mi casa el palenque estaba a dos cuadras de mi casa voy saco un pollo de 18 meses pollo sin cuida no 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 sin cuida sin cuida en el voladero pero muy bien comido y todo y hace un de robo gana y se le acumulaba a la gente que no se compraba patrón y dijo no pues deme en aquel entonces pidió como dos mil dólares y se los da a un gallero de toda la vida dice yo nunca había visto un gallo tan bueno y se los da y cuando va y le pregunta oiga de donde es le dice no no se dice no se es de los que me dio saca que va y me dice no hay que a tu changa dame mi dinero y te vienes para atrás y te vienes para atrás si si no 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 para que y después después me dijo fíjate bien y era un gallero muy muy prestigioso el más prestigioso de Vallarta después vuelve a ver jugar ese gallo y el me dice sentado dice mira como somos malinchistas como no era gringo yo no lo quise pero es un monstruo de gallo y ese gallo a mi me engendró muy buenos animales pero a lo que voy es más yo en el stand traigo una polla americana y una nacional y ya agarraron una nacional y la quieren no me la voy a llevar oiga nomás que esta yo la saque o sea la misma sangre a lo mismo ah no dame la otra en que no me gustó así dicen no me gustó tanto pero me llevo esta porque nació allá ayer vendimos unas pollas en pagos no malamente bueno hice en pagos una vez que me pasó cascabeles plomber le mandó una gallina a cascabeles y cascabeles hay como 100 pollas dió y yo le digo véndelas tú amigo a mí dame tanto y véndelas y yo por favor yo no le gané nada yo me voy a hacer la vendida y una vez se la vendí en pagos y aquí vinieron por ella y ya agarraron la gallina la vieron ah si esta es la de la niño y vieron las cruellas mías hijas del gallo que yo le quité a bombón y a cascabeles y digo oye si te la cambio por aquella no me la cambio si o sea prefiero una de las mías que la de plomber directa de plomber pues te la cambié está bien si y hizo bien a esa persona y que bueno que hizo eso porque le gustó más esa la llamada la atención aquí es lo que te llame yo siempre he dicho porque es que recomiéndame usted de sus cruzas yo no te recomiendo nada tú velos jugar y el que te llame la atención ahí vete y si no es mío no le haces de quien sea ¿cuándo vamos a ir por un hermano contigo? mira pues desde que estás yendo ¿cuándo estás yendo? damn good I mean he's got the old bloodlines that body hitting got body hitting flying they're completos he goto muchos gallos completo and he takes good care of them there's no fucking sick chickens cuando quieras pues que van a ir cuando van a ir que van a ir el viernes no no se me la vamos para allá pasando este inter 2 weeks no he's been like 3-4 weeks 2 weeks oh yeah as soon as we get a chance nosotros vamos a irnos si vamos y nos divertimos mira este juego es de venir a ser amigos los gallos es de hacer amigos divertirse uno y yo mi reto siempre ha sido contra mí o sea tratar de que si un gallo me gustó tratar de mejorarlo para la siguiente temporada tratar si me gusta mucho ese lote tratar de que se vaya mejor esa camada darles mejor alimento mejor cuidado etcétera etcétera esa siempre ha sido mi meta no ganarle a todo mundo porque tú sabes que tú ganas y pierdes yo sí yo sí tú sí fíjate bueno el otro día viene conmigo este señor de cascabeles si mencionaran nombres a él le dijo de qué hacer y le dijo mira Clark sigue haciendo tu trabajo bien tú y Bugarin y ustedes van a dominar aquí nos dijo el dueño de cascabeles el dueño de cascabeles le dijo a él sigas trabajando bien hagas tu trabajo bien y por el camino que van y ustedes van a hacer el partido dominante aquí en México el dueño de cascabeles nos dijo eso Reyes ¿qué le dijo Reyes a ti? y tú sabes tienes un gran record dijo tú eres el mejor el mejor que yo he visto van a ser los más ganadores yo por eso publique el otro día eso que en el partido que yo iba a ser pero espero que de ese no te divorcies porque no te dieron mucho los güeros a ti hay una apuesta que pusieron una apuesta ayer cuánto va a durar por lo que no se lleve que no se digan mecos mecos no mira mientras estén a gusto los dos y llegan a un equipo pues van a ser un muy buen papel y luego él sabe y fíjate la diferencia de muchos güeros muchos güeros llegan a México y dicen no yo lo domino y él ya vio ya jugó entonces te das cuenta mira Brad el hijo de Budi se vino mandó sus líneas todas y mandó no sé como 150 pollos y no los pudo ganar entonces ya llegó me dice oye como cruzas es que a usted le falta meterle esto porque sus gallos así y así no ellos ocupaban radio ellos ocupaban radio era un gallo que se metía demasiado y fueron fíjate bien y consiguieron un radio donde yo les dije porque no puedo decir con quién y juega llero del año Brad and replay Mississippi con una línea que le metiste con una línea que yo le dije que le metiste he told you he told you you want to buy some radios because they were too Brad son of a booger no he didn't wait before nothing and I tell him he need to use a radio on top all the hands he got and he did good tell him to borrow 52 bucks tell him let us borrow 50 bucks he hasn't spent his money his lunch money from school you know from high school tell me when he won the four minutes how many fights did he lose we lost the first one in all four of them and go back to win like four to one or you know five to one devastated he can't get over it he can't get over it do we learn a lot from the first time we lost with Carbonellos al siguiente día hace tres días llevamos otra percha íbamos del esfuerzo gracias a Dios no se ocupó Valle ganó las seis al hilo pero ellos se sentían mil veces como una de 18 años así hace 60 años bien 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 pero aprendimos entonces yo no nosotros no perdimos que perdiste la de dinero sí perdimos la de dinero pero eso vale segundo lugar es otro mi lugar para mí realmente una pregunta que vas a jugar este fin de semana vienen Kelsons puros Kelsons un giro y un hache juegas el viernes viernes el viernes vamos por qué partido Mayor Ranch y Ranch Elizabeth suerte en dos semanas la vamos a pegar contigo para correr unos gallitos la verdad la verdad no pensaba que era tan bueno que la el gancho la dos cosas mira él disparó 20 roosters de cada lugar y cada uno de ellos fue bueno mira yo no defensa no 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 ahorita te voy a decir ahorita te voy a enseñar los audios de la carcanchita es un amigo le mando un saludo a don martín él le vendo el desecho y por ahí se le atravesaron unos bales que juegan mucho en la magdalena pero le jugaron del 1-8 al 2 kilos repitiendo el 1-9 y el 1-9 y el 2 kilos y le dije vengase yo tengo porque eso no los jugamos nosotros me dice es que está duro el partido está duro la apuesta porque él no juega mucho pero se hizo de 100 entonces le dije no está bien vengase le metió 5-2 y ya me dice oye dice el pastor oye nos trajimos 25 y los 25 los jugamos si me entiendes y eso está difícil y los 25 ¿cuánto ganaron? no apenas jugaron 7 han jugado 10 los 10 han ganado no en el compromiso perdió 2 y otro jugó otro y ganó 3 hace cuenta de 15 ha perdido 4 muy bien pero son los los 20 y tantos que se han jugado pues o sea lo que voy o sea que son jugables yo es que mira tú vas seleccionando y él lo sabe entonces el gallo mucha gente lo hace mucha yo creo la mayoría el gallo que no le gusta lo va apartando y tiene un área de gallos machos y vende yo me hablan yo no tengo ¿por qué? porque yo el que no el que no da lanche se va ¿si me entiendes? y lo que estamos jugando va a ser casi todo en línea lo que estamos jugando casi todo es en línea o sea quesos radios haches pero yo la verdad sin ofenderte yo me quedé muy 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 sorprendido de tu rancho la verdad la crianza pero que no me gustó los pichos ay como me me agarraron mira duré dos semanas con los piquetes de San Cruz no pero lo que pasa dos semanas duré que había repelente pero güero me dijo que no te diera me quiere matar dijo no no lo de de que sienta oye que ya hay una apuesta de cuánto más duraste no no que los quieren ver divorciados no quieren ver divorciados no pero están haciendo buena copla y el güero sabe y le gusta mira en eso te tiene que gustar porque tú sabes que es muy absorbente y yo ayer noté algo de él estuvo al pie del cañón todo el día ahí quiere ir a apostar a qué vender la gente quiere ver a ti y a mí ahí está con tu p*** allá ahí está para acá no no y yo creo les va a ir bien y yo pienso que sabe él escoger un gallo bueno entonces les va a ir bien porque le van a sobrar como dijera el señor de los cascabeles les van a sobrar gente que quieran que les ayude a apuntear y a cuidar gallos y ahorita ya nos dio la luz verde este cascabeles para le van a llegar creo que 600 de lindel dijo agarra lo que tú quieras amigo tú vas a esperar a escoger ahí o sea ya me dio y empezaste de abajo y empecé con el desecho así es pues que así tienes que empezar todo empieza así yo por el otro día que iba a ser el partido más duro de dos años y mucha gente me echó que esto que aquí oye digo tú crees cuando cuando Júlio César de Chávez o Mohamed Ali andaban en su época de oro decían pues deja ver si gano o sea a ver o la que me vaya bien o sea pues no claro que no mira te tienes que levantar positivamente pero todo todo lleva trabajo o sea no puedes no puedes ahora también en los gallos no te puedes relajar poquito y tú lo sabes o sea de que hay mañana pasado mira yo lo vi de veces cuando Parán andaba imparable se le firmaron los gallos para perder carboneras cuando fue gallero del año se le firmaron los animales Brian me dijo se le firmaron los animales para perder cascabeles andaba bien se le firmaron los gallos para perder cuando tú no pude los detalles sea una gallera sea una relación de una mujer a una mujer ya no le digas bonita ya no le digas bonita pero los gallos son más tóxicos que las mujeres todavía son más absorbentes pues un gallo se come a su mamá y mata a su papá para que vean no más no están tóxicos son absorbentes pero es una pues es una pasión y es un deporte caro pero muy muy bonito cuando te gusta no te saben ni a trabajo pero si es absorbente son los 7 días de la semana pero la gente pero la gente no quiere meterle trabajo no no mira hay mucho ¿cuántos mafiosos has conocido que te regatean por 200 pesos y van a jugar un millón de pesos pues todos son así o que pastora le pagan una madre pero fue una millón de pesos todos son así mira yo te voy a contar otra todavía de repente te llega gente que le vendiste 30 gallos y gana 25 ¿verdad? y dice la verdad hablas mucho ya me cansé mira hay clientes que 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 les va muy bien con tus gallos y dicen es que te compré 50 pero ahora quiero 100 ¿cómo me los vas a dar? es para que te pague más caros o sea yo creo que en México también eso falta o sea falta ¿y no fuera un gringo porque así se lo pagan como sea? no no tenga los ojos azules ya le compran todo mira el otro día en una privada no voy a decir nombre dos gallos corrieron dos gallos corrieron y otro humillado no corrió porque no tiene chance de que lo mataron pero que ya corrieron pero dos gallos corrieron ese gringo cría casi cinco mil gallos no voy a mencionar nombres y aún así que le corrieron dos en un derbi quieren comprarle más no 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 pero no entiendo eso mira ahí te va lo que yo estaba viendo el otro día cuando jugaban gallos de casta que eran los vanquivoides te corrió uno y era una humillación ahorita pues si crías orientales y te corren pues es que estás expuesto a eso a eso no pero te fuese una cosa ha evolucionado mucho el gallo pero si hay que yo quiero ahora si que cerrar con con que le den un poquito más de mérito al creador como más que valoren el trabajo que hacemos porque nuestro trabajo mira el otro día me dice mi señora oye si sabes que trabajamos 14 horas ayer y hoy llevas 15 horas y no quieres parar digo es que nos vamos a ir al inter y tengo que dejar estos gallos aquí tengo que dejar estos pollos acá y tengo que dejar estas gallinas acá y tengo que dejar estas gallinas porque son muy importantes acá son 11 de la noche y con una lámpara entonces todo eso para poder sacar gallos competitivos tienes que hacer ese trabajo y entonces si te tienen que dar o sea por decir yo le dije al otro amigo no es que yo mejor los traigo gringos ¿cuánto le cuestan gringos? lo doble casi que yo se los doy y yo le apuesto que los 100 que traiga de Estados Unidos no los juega va a jugar ¿cuánto te gusta que de 100 gallos jueguen en promedio de los que bajan de Estados Unidos que los venga jugando? siguiente va en primer nivel 20, 30 siguiente va y a mí es al revés porque tú topas en mis gallos si te llevas 100 millos o juegas 80 o 90 entonces la verdad bien creados y tu lugar mira los gringos yo vi mira una persona no te metes quién es porque me caigo el güey una persona los cría en bosque los demás los crían en una yarda los gallos amarados acá y los pollos sueltos por todos lados no y les hacen jaulas grandes para que no se les pierda una malla para apoyas cuando antes resultaban hace 30 pero ahorita es dinero ya ahorita es dinero es dinero ¿cómo va a sacar que se te pierde una polla? a mí es increíble un otro día me habló un amigo y me dijo oye ¿cómo puede ser que dijiste que sacaste 10 mil y vas sí y tengo tengo los pollos que nacieron tengo las papeletas de la incubación porque maquilé cuánto me costó nomás la incubación y cuántos pollos nacieron cuántos voy a levantar o sea es como el levanto como el 25% de lo que suelto ¿tú? ya puse no me hace nada el coyote piensa a brincarlo o a escarbar por abajo y te da durísimo y pregúntale a la marina nomás pregúntale y ya lo que él hizo hizo jaulas grandes como todo el mundo ¿pero tú crees que vaya a ser igual de bueno? un pollo que libró el gavilán que libró todo a uno que se creó en una jaula que nunca lo amenazó nada nunca y otra cosa también que no creen los mexicanos el 90% de los gringos yo porque me llevo muy bien con ellos y nací allá y conmigo me senten de confianza porque tengo años conociendo pero el 90% son racistas no no el 90% yo creo que así odian a los mexicanos si supieran cómo abran los gringos de los mexicanos que p*** que p*** que p*** que p*** pero también a veces los mexicanos les damos razón te voy a decir porque tú lo sabes tú yo no sé cómo seas puntual pero cuántos les dicen los veo a las 9 de la mañana llegan a las 12 en día y ya sabes que ayer el gringo ya está sí o no sí me entiendes entonces ¿qué quiere decir eso? que tienes que ser puntual y luego mucha gente dice que yo te compro todos estos y no van entonces por eso de esa reputación también que tenemos hay gente mala y como todo y si hay gabachos de palabra poquitos pero sí hay mira ese gringo que te digo que no te tomo el nombre hace 7 años criaba 500 animales ahora te cría más de 4 mil y vende 100, 200 tríos 300 tríos cada año dime ¿cómo va a hacer eso? ¿cómo va a crear 500 gallos ahorita y a los 5 o 6 años crear cada 5 mil gallos y no vender ningún trío? oferta y demanda pues compra aquí allá pues oferta y demanda pero es por eso cuando dicen que ay es que este vale un peso y este vale tres y este vale cinco y este vale seis y si quieres este vale diez que porque esto que porque el otro yo el año que viene yo no voy a vender nada tengo dos asiles que voy a vender nomás pero cabeza ronda el año que viene no voy a vender ni uno ¿por qué? porque yo cumplo la semilla para mí para ya para el otro año si voy a vender ahora yo vendo caro este año mis tríos valen 18 mil pesos para el año que viene van a valer igual que lo declaran mis socios porque son somos socios van a valer 28 el que los quiera mis gallos yo te pregunté a cómo vas tus gallos tú vas que a 3 mil ¿no? 3 mil 500 yo lo doy a 4 mil oyes hay gente que nunca juega que lo dan 3 mil pesos o más caro o 3 mil nunca juega y cuando juega juega te necesito de 5 mil pesos pero pero mira pero esa gente tú juegas compromisos caros yo estoy haciendo juegas juegas cuartelolas de 500 pues yo no el patrón pero con gallos si juegan ahí si juegan ahí directamente yo he visto el compromiso de millón de 2 millones y cuarto de 500 yo los he visto tú estás en primer nivel aquí en Inter si no ofenden no es bueno si hay primer nivel depende de qué es de Tokio no hay de todo ya la final aquí es un embudo a la final sí es un embudo y se va y se va limpiando y se va quitando pero es lo que te decía ¿cuántos de California dicen? no allá con un tiro y aquí yo los voy a hacer que corten pero es otra arma es otro clima 7 líneas 8 líneas entonces es lo que te digo ahí están sanos los gallos allá es diferente por eso pero aquí ganar un Inter ya llegar a la final es un mérito grandísimo porque estás peleando contra 400 tienes que hacer un día perfecto dos días perfectos para mí llegar a la final para mí llegar a la final no es un método bueno yo nomás una vez no no espérate yo nomás una vez no he llegado en toda la historia que tengo jugando siempre hemos ganado la sexta séptima pelea entonces hemos hecho las copas mira y luego fíjate bien ahora yo creo que es la persia más pareja que traigo porque traigo más colorados y nomás un giro y un hatch y no sabemos si entran esos que diciéramos meter todos los amarillos pero por los pesos vamos a ver que ese nos da de moda pero nunca jugamos así jugamos lo que nos queda que un radio que un hatch que un kelson hatch que un giro sabe qué uno de cada uno ¿y ibas a tres asilos no? cuatro ¿y cómo ves el futuro del asilo honestamente? va para abajo va para abajo se le está poniendo duro va para abajo porque hay poca gente consciente yo me considero una persona consciente yo no voy a vender algo que no es pero hay muy poca gente consciente que viene pura pero va para venir así pero mira la gente no quiere un gallo bueno quiere una historia buena a mí llegan y me dicen oye ¿cuál me recomiendas? los cuatro me gustaron por eso los traje yo mi historia es esta yo anduve uña y carne con Butch le saqué lo mejor a Butch y a Yuya Véa que yo pude por amistad no por dinero soy uña y carne con Cascabeles le saqué lo mejor a Cascabeles y yo y mi socio soy uña y carne de él y tenemos todo lo de él entonces por eso mis gallos valen cuatro mil pesos porque yo mis líneas son de los más ganadores yo no voy a vender barato Butch fue uno de los más ganadores en Estados Unidos por mucho tiempo y aquí también aquí un año aquí un año y le hallaron la medida y se le enfermaron y ya anda batallando pero es una persona que sabe mucho y cualquier rato levanta porque tiene la sangre tiene el conocimiento vamos a hacer en tres semanas otra entrevista con él manden sus preguntas también voy a publicarlo para hacer una entrevista bonita porque hay muchas cosas que no preguntamos la última vez ya está muchas gracias Nico no te haces fuerte haz las cosas bien para el fin de semana que hacer las cosas bien vamos a tratar de que hacer las cosas bien gracias no te bendiga